Dicen que el aplauso es el alimento del artista Y miren nomás Va a ser la crisis yo creo Ahorita la situación está tan difícil que si mi mujer se va con otro yo me voy con ellos Se los juro todo está carísimo, es difícil de veras Piensa uno, ¿dónde está bien? Los Estados Unidos, vámonos a trabajar a Estados Unidos Pero qué difícil está cruzar la frontera sin papeles Te cruzas sin papeles, te agarran a macanazos De veras Dicen que Juan Gabriel, nuestro paisano mexicano, se cruza todos los días Para que le den macanazos ahí Imagínense de veras Cruzando la frontera ilegalmente dos tipos, uno se asoma Estaba uno de inmigración, le metió un garrotazo en la cara y Dice el otro, ¿qué pasó compadre? Dijo, asómese usted, a mí me ganó la risa Y ahí va el otro Pero en fin, nos encanta burlarnos y reírnos de todo, de veras